Si no están detrás de la línea blanca, aceptaré la línea. ¡Mala lucha! ¡No nos van a parar nunca! ¡Venceremos! ¡No nos van a doblegar ni con toda la represión! ¡Jamás! ¡Muerta de esta feixista! 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 Las sensaciones son muy simples y muy básicas. Es que vivimos en un estado feixista, donde la democracia no existía, vivimos en una transición no real, protegida y camuflada por los medios de comunicación, la mayoría de ellos. Y las consecuencias son, entre muchas otras, que el Pablo Hasél a la hora de estar en camino de la presión.